Música Música Μην θα μείξω στο γελωτό, τσιμανά γλυκα μου Τσιμανά γλυκα μου, πω φτισάρρος έκανα πίσω να λέει που δεν φτάνω Soledad se vede en la estería, para la piso de la fadera. Amén, amén. Me cuantos y más allá de acá ¿Qué pós acoledas? ¿Qué pós acoledas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.